Y tan pequeño se pone a besar, oh Dios del cielo, cuida a mi papá. Sé que escuchas mi inocencia, solo te pido, cuida a mi papá Escucho a un niño llorar, es el hijo de los vecinos Tu papá se acaba de marchar, se fue a la guerra, es su destino La mamá le trata de consolar, pero el niño llora de verdad Como si a un pequeño supiera, que significa una guerra Y tan pequeño se pone a rezar, Dios del cielo, cuida a mi papá Sé que escuchas mi inocencia, solo te pido, cuida a mi papá Han pasado ya dos años largos, has sido duro y amargo Un día llaman a la puerta, veo a un militar, no era mi papá Era otro hombre, traía una bandera Con mi madre se pone a hablar, en la cara de ella, notó algo fatal Murió como un héroe, ahora es general Y tan pequeño me puse a rezar, y vi a mi padre que se me acercaba Me apretó muy fuerte, sentí su abrazo En la eternidad me tiene entre sus brazos Han pasado ya dos años largos, han sido duros y amargos Un día llaman a la puerta, veo a un militar, no era mi papá Era otro hombre, traía una bandera Con mi madre se pone a hablar En la cara de ella, notó algo fatal Murió como un héroe, ahora es general Y tan pequeño me puse a rezar, y vi a mi padre que se me acercaba Me apretó muy fuerte, sentí su abrazo En la eternidad me tiene sus brazos Me apretó muy fuerte, sentí su cari En la eternidad me tiene sus brazos En la eternidad me tiene ese cari Gracias.